I feel it in my tongue Love is all around me And so the feeling grows ¿Qué sé qué sé? Ah, mujer Andrés Arconada ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cuatro vuelos a un funeral, ¿no? Esta canción que se hizo emblemática de esa película y que se ha convertido en uno de los grandes kits de la historia de la música que se le iba a decir a un grupo bastante mediocre por otro lado, como es Wet 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 Pero bueno, ahí están, sonando ¿Por qué? Pues porque a partir de esta semana Luego lo recuperó Los Factuales Los Factuales, que lo volvió Otra versión más canaria Sí, sí Y más canaria, sí Bueno, pues a partir de esta semana a veces hablaremos de una efeméride del cumpleaños de un actor o un director importante y muy conocido, o de algo concreto que venga al pelo esa semana Esto lo hemos puesto porque Hugh Grant cumple hoy 56 años y como ha sido un actor con una carrera tan irregular tan distinta, tan especial es un ser tan especial que dijimos, bueno, pues no empezar con un señor que le conoce todo el mundo Hoy cumple 56 años y eso que él lleva fatal la edad lo ha dicho muchas veces que a partir de los 50 se sentía cercano a la soledad, a la vejez Son estas tonterías que hay porque él se lleva muy mal con la prensa Con el tema de los hijos, ¿verdad? Sí, ahora hablaremos de ello pero las entrevistas son muchas veces caóticas con este buen hombre y está muy de actualidad porque posiblemente pueda estar nominado a los Oscars con una película que va a llegar ahora que se llama Florence al lado de Meryl Streep y donde él hace un tanto lelo porque el personaje es un lelo pero muy bueno que es el marido de Florence Florence fue un personaje que existió yo creo que Federico te tiene que sonar que ella tenía muchísimo dinero y se creía cantante de ópera Ah, sí, sí Y que cantaba no mal Está anunciada en Movistar Sí Debe ser que ha llegado por el circuito Blockbuster, Veraniego y tal Sí, sí pero que cantaba horrores pero nadie se atrevía a decírselo Se atrevía a decírselo pero incluso llegó como era tan horroroso la gente no se lo creía y llegó a llenar grandes teatros Ella pagaba pero luego la gente empezó a pagar por verla cantar mal Pero ella nunca reconoció lo mal que cantaba Bueno, pues él hace el marido y está estupendo en la película que ya hablaremos de ella porque se estrena en este mismo mes Bueno, pues Hugh Grant empezó en series de televisión bastante mediocres las cosas como son Enma Thompson que se fijó en él le dio la oportunidad ya que fue la guionista de sentido y sensibilidad Es la mejor versión que hay Yo la vi hace poco y él realmente es un bebé o sea, tiene una carita con los carrillitos y tal, tontuelo pero hacía muy buen el papel que tenía Que tenía Bueno, pues la verdad que le dio ese personaje y bueno, pues ahí empezó a despuntar Gonzalo Suárez buscando actores internacionales para Remando al Viento la película en la que hablaba de Mary Shelley y de otros Es una película muy interesante una de las mejores de Gonzalo pues decidió darle el protagonista de Remando al Viento Remando al Viento en inglés suena una forma evidentemente pero nosotros lo tenemos que oír en castellano Oídme voy a cantaros un canto albanés os pido mucha atención y silencio es un canto muy antiguo de las montañas de Albania cantad conmigo El recuerdo que tuvo de él de esta película fue que se llevó a uno de los amores de su vida Elizabeth Carley que también participaba en la película y que estuvo 10 años con ella hasta que llegó el escándalo que también hablaremos dentro de unos segundos pero gracias a Remando al Viento se fijaron otros directores y sobre todo Es que él estaba muy bien haciendo claro de lo que para un español es normal que es hacer de inglés porque lo único que si tú ves a Hugh Grant dice ese es inglés es inglés es una cosa hay algo es totalmente inglés y ha conseguido mantener el mismo peinado durante toda su carrera da igual el personaje que interprete que siempre lleva ese mechón ladeado que es seña de identidad y los paletos y los paletos para parecer relativamente joven e inocente o sea nadie le propondría hacer de un superhéroe de Marvel o de DC ¿verdad? porque él no puede cambiar su imagen se pone a muscular y fallece es otra historia es un british por excelencia no es un british blanquecino tal pero curioso gracioso pues derramando al viento pasó a una película de James Ivery que le quería ya desde el sentido de sensibilidad para interpretar al objeto de deseo en un principio del protagonista de Maurice una película estupenda por otro lado y que de ahí pues ya dio el salto una película independiente que nadie creía en ella y que se convirtió en el éxito evidentemente que ha sido y seguirá siendo que es cuatro bodas y un funeral que le subió arriba del todo bueno pues en el momento en el momento que parecía que tenía maravillosa película y además aguanta tú lo decíamos a micrófono cerrado Federico lo decía y es verdad aguanta muy bien el tiempo bueno pues en el momento que parecía que tenía la carrera asegurada como héroe romántico justo en el fin de semana de presentación a la prensa de su primera gran película en Hollywood nueve meses pues el buen tipo lo arruinó todo cuando lo arrestaron por solicitar los servicios de una prostituta en un callejón de Los Ángeles lo dejaron al borde del abismo haciendo papeles secundarios en películas británicas o protagonizando desastres como medidas extremas y de la intrascendencia al desastre Grant ya era cosa del pasado pero como sabes resucitarse el solo yo no sé por qué pero la verdad bueno porque es que él tiene algo tiene algo pero aquello fue brutal y fíjate que destapaba algo profundamente injusto profundamente injusto bueno como pasan estas cosas es que él le había dado el salto a América y él había entrado en el circuito americano y eso es un circuito muy extraño nada que ver con el europeo y nada con un inglés que hace cosas en América estaba allí y va y mira tú por donde una noche borracho la prostituta que estaba estupendida encima se llamaba Divina Divina Divine Brown Divine Brown Divine Brown tremenda que además ocupó las televisiones bueno ya le vino divinamente ya debe cobrar ahora barbaridades pues así explicaba él claro y aquí sí en inglés todo lo que le había ocurrido déjame comenzar con la pregunta número uno ¿qué diablos estabas pensando? no digo eso para ser claro pero creo que entre la mayoría de las personas se dice sí sí bueno no es fácil ¿qué demonios estabas pensando? le preguntan en la entrevista y él con ese tono además cierto con cierta tartamudez que ha repetido además en su historia que dice pero lo que dice Andrés ¿cómo se ríen de una cosa que le llevó a los infiernos? claro pero no le queda más remedio lo que sí es verdad que a nivel personal también le vino fatal y Harley le dejó rompió y Harley bueno aunque ellos no es que tuvieran una relación abierta es que aquello eran puertas giratorias exacto era la puerta de un aeropuerto ¿no? sí exacto o sea que todo esto es previo a Notting Hill exacto bueno pues cuando estaba pasando todo eso Julia Roberts en su momento más álgido dijo que quería Hugh Grant como compañero de reparto o sea fue ella fue ella ¿por qué pasó? pues porque quería un hombre o sea que fuera un actor inglés y que fuera inglés no un americano o un inglés americanizado quería a un inglés y entonces ella dijo que quería Hugh Grant y evidentemente lo que dijese Julia Roberts iba no a misa iba al Vaticano y se quedaba así que hizo otro de los grandes éxitos de su carrera que evidentemente fue Notting Hill Ana mira soy una persona equilibrada y no muy dada a tanto juego lo que ocurre es que contigo estoy en peligro parece una situación perfecta dejando aparte tu temperamento pero pero mi relativamente inexperto corazón podría no recuperarse y se fuera castigado otra vez como estoy convencido de que sucedería después vino los factores otro gran éxito evidentemente extraordinario que hace un papel que es un Tony Blair un Tony Blair pero una eso que hace tal que se lía con la gordita tal maravillosa historia y ya asume que es miembro de una película en la que él no es el protagonista absoluto pero se come la película porque ahí está Liam Neeson y al lado de él nada es que a Liam Neeson se lo come el niño su hijo la historia de Hugh Grant sobrevuela como la de Colin Fair con la portuguesa es decir son historias tan fuertes que evidentemente y además parte de una premisa que se cumple y es verdad cuando estás en un aeropuerto esperando a alguien es maravilloso ver como la gente se saluda y se abraza eso es el amor pero hay un momento cuando dicen es que Colin Fair porque está maravilloso y esa portuguesa que no he vuelto a ver cuando va a Lisboa a buscarla con la hermana aquella con un bigote que es una especie de bola tremenda y ha aprendido portugués y la otra ha aprendido inglés mientras tanto y entonces pone así dice bonita Aurelia es una cosa es que te cae es tan buena película todos los momentos son buenos como noticias son una película redonda redonda bueno pues viene lo malo empieza lo malo para ti no no empieza lo malo para mí porque él hablaba de Love Factually que lo que peor llevó fue tener que bailar porque es algo que lo lleva fatal tuvo que beber mucho vodka para poder bailar en público porque es algo que está muy gracioso que no puede ser que está gracioso porque estaba bebido durante bueno las huelgas que las ha contado luego su ex Liz Harvey que además se azotaban y tal todos con las castañas monumentales pues esto es lo que dice él que le gusta de bailar él solito y en su casa hablando de castañas yo tuve la oportunidad de la entrevista varias veces pero una de ellas venía con su ex de una película americana y tal que había producido su ex y la noche anterior habían estado por todo el Madrid antiguo por donde ellos habían conocido donde habían cenado y se le fue la mano en las copas y los brindis dicho por el mismo sobre todo porque tuvo que disculparse porque cuando fuimos a entrevistarle ella estaba como una rosa pero él estaba verde es decir tenía un resacón del 13 y se levantaba a dos por tres por eso tenía excusas y nos contó la historia para ir al servicio a vomitar o sea estaba fatal en el cara a cara como es entonces es antipático es antipático es muy british pero él responde a las preguntas y ya está es verdad que quiso hacer un cambio y el cambio se lo brindó una película mala que va a haber una tercera como es Bridget Jones pero ahí le dio la oportunidad de hacer un malvado cínico que fue un cambio de registro del chico bueno eso sí es cierto y aunque la tercera no ha querido hacerle la semana que viene explicaremos el por qué si es verdad que le dio un cambio que le hizo también gracias a Bridget Jones y le está muy agradecido eso el poder acceder a otro tipo de registros hasta que ahora veremos dentro de nada Florence su vida personal bueno hay otra hay otra yo sé que es una actriz a la que odias a pesar de Gravity que es Sandra Bullock que es amor con preaviso que es una película muy buena es una estupidez pero es una estupidez central muy simpática y están muy bien los dos están los dos y él está en otra ya maduro ya ha salido de joven a tontolinado ya es un hombre mayor es un hombre mayor que tiene gracia así como Sandra Bullock se ha recauchutado y está imponente él no él ya es una piltrafa simpática sí y además sigue teniendo su atractivo su vida personal es un auténtico desastre un culebrón y una película no solamente los amores que ya ha tenido pero en la actualidad él convive no en la misma casa pero sí en la misma calle con dos mujeres esto es cierto o sea él tiene dos mujeres o sea es bígamo pues sí pero sin estar casado es decir las dos son consentidoras está con una una persona de origen oriental y con una sueca con las entre las dos tiene tres hijos de hecho cuando nació uno la otra estaba embarazada del otro con lo cual con la china tiene dos hijos y con la con la sueca uno que será el doble de grande pero siguen conviviendo o sea es decir este triángulo amoroso es debe ser lo que a él le satisface bueno es raro que no viva en frente Lee Harley para hacerle babysit Lee Harley vive cerca vive cerca y siempre dice que como amigo es estupendo como amigo entrañable fue terrible así que sigue teniendo relaciones con Lee Harley no sabemos de qué tipo pero de momento de amistad ¿y él tuvo algo con Andy McClowell cuando cuatro bodas? se dijo de Andy McClowell se ha dicho de Drew Barrymore que también ha tenido su aquel vamos él debe ser un chico fácil es fácil yo no comprometido porque eso de vivir o sea en convivencia de casarse no pero sí de de convivir de vez en cuando que debe ser una situación muy cómoda que las otras dos aceptan con Sandra Bullock había una química como si hubiera que no hubo nada a lo mejor es que es inaguantable y entonces ninguna lo quiere y le dice vete al 12 que ya en el 18 estamos hartas tener dos mujeres en la misma calle con dos familias y niños pequeños claro chico con inglés es inglés son diferentes dicen de los españoles ellos son totalmente diferentes este ha sido el recorrido por esa vida de Hugh Grant nosotros recomendamos Movistar Plus Federico porque es nuestro Movistar Plus canal 125 ya tenemos el canal el 125 que además es muy sencillito tú pones el dedo donde tienes que ponerlo uno derecha abajo uno dos cinco claro sencillísimo es una fácil combinación una inversida hasta el más tonto ve el uno derecha abajo ya está claro que sí uno dos cinco lo tenemos a partir del quince del día quince el jueves que viene el jueves que viene y ahí se van a parar todos los programas y los programas que iremos preparando y que iremos anunciando con otros medios de comunicación que estamos fuera del duopolio siniestro de la niña Shishina que con su pan se lo coman y ojalá les explote bueno pues hacemos una pausa vamos con los estrenos y además nos vamos a ir de ruta a Dinópolis que nos gusta un dinosaurio ¿verdad? un dinosaurio un dinosaurio de truelo en huesos claro es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos los Santos